Como un rayo de sol En pleno anochecer Apareciste tú En mis horas más oscuras Con tu sueño feliz Apareciste tú Milagro del amor Cobre su encanto de tu piel En mi piel, en mi ser Juro que siempre te cuidaré Te amaré Te amaré Como un rayo de sol En pleno anochecer Apareciste tú Como si sufrieras mi dolor Soledad triste y gris Apareciste tú Para ponerle fin Negro tu encanto celestial Tu belleza en mi ser Juro que nunca te dejaré Te amaré Te amaré Como un rayo de sol En pleno anochecer Apareciste tú Como un rayo de sol En pleno anochecer Apareciste tú Gracias por ver el video